En la plaza Juan Pedro López estamos juramentando a los comanditos y nos toca juramentar aquí en esta plaza tres comandos, la parroquia Santa Teresa, Altagracia y Catedral, donde son más de 30 personas que están en el comando de campaña, el comando parroquial. Luego vienen los comanditos con las VCH, los LP, luego vienen los comanditos de los CLAS, luego vienen los comanditos de las comunas. Yo siempre he dicho que hay una cosa que tiene mal a la oposición que no sabe la organización. Nosotros aquí estamos bien organizados y por eso es que hoy desde aquí de esta plaza estamos bien contentos, con mucha alegría porque llevamos a la campaña y vamos rumbo a este 20 de mayo donde volvemos a decir triunfó la revolución y tenemos presidente Nicolás Maduro. Y hoy estamos aquí en estos momentos esperando para hacer juramentación de la parroquia tanto Catedral, Altagracia y Santa Teresa. Y bueno, también acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro y esperándolo para el 20 de mayo darle un sí y para arreglar todo nuestro presidente. La organización de la estructura, una estructura política que está muy consciente, amorosa, combativa, pero muy cuidadosa de lo que es el proyecto revolucionario que nos dio el comandante Chávez. En ese sentido, nosotros estamos en este acto de juramentación del comando de campaña de la parroquia Altagracia, Santa Teresa y Catedral, que va, por supuesto, a trabajar con todos los movimientos, con toda la fuerza viva de cada parroquia en un despliegue político bien importante.